El juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Cádiz ha admitido a trámite la demanda interpuesta por el Partido Popular en la que reclama la protección de los derechos fundamentales de sus concejales ante la negativa del Gobierno Municipal del PSOE de facilitar datos relativos a los vales de comida entregados, supuestamente de manera arbitraria y sin respetar los cauces legales por el Delegado Municipal de Servicios Sociales. Una vez admitida a trámite la demanda, el juzgado ha requerido al Ayuntamiento que remita el expediente administrativo en el plazo máximo de cinco días. El portavoz del PP en el Ayuntamiento y presidente de los populares chiclaneros, Andrés Núñez, afirma que es una vergüenza que hayan tenido que acudir a esta vía y que el Ayuntamiento de Chiclana, la institución que representa a todos los chiclaneros, se vea manchada por la falta de honradez política del Gobierno del PSOE que no duden ocultar, dicen, información a la que tienen acceso los concejales. Cabe recordar que esta petición de información se produjo como consecuencia de que el PP tuvo conocimiento de la entrega masiva de vales de alimentos por parte de servicios sociales, un total de 140 en los primeros diez días hábiles del PSOE en la Alcaldía, por lo que el PP solicitó la justificación de los mismos sin que llegara a facilitarse. Los populares denuncian que el PSOE llegó incluso a entregar documentación de 2014 y perteneciente a la etapa del Gobierno del PP, en algo que entiende es una falta total de respeto a este partido y a los ciudadanos de Chiclana, a los que representa. Además, señalan que el propósito final es fiscalizar la labor del Gobierno municipal para que los fondos públicos tengan un uso correcto y se tramiten y gestionen de acuerdo a la legalidad.